A Martín Guzmán, vamos a bailar el tema que nos dice Ahora Vamos a bailar con el sabor del Perú Ahí va para el Rode Y toda la banda de la 2 de marzo Más verdad Hoy para el Iván y el FA3 El Palillo y el Sandía Los inviernos, el Chino de la VJ Hoy era Ricardo Menaje En la memoria De Guillermo León Allí en el cielo Vega de Miguel Martínez, el vaquero Ya no vivirás en nuestro recuerdo Guillermo León Escúchala Quisiera decirse tantas tos Chulos del Alto Requesón Su amor Fabiola Para Hueso Maniaque Papacitos de la Cumbia Para Hueso 25 Su amor a Neni Siempre con Miguel Hueso 42 Hueso 74 Su amor Lenzi Para Kiko Para Kiko Estúpidos de la Luz Para todos los blancos escorpios de la bella Rusia Román Ortuño Negri Shaggy La famosa Vane Willy Mubiner Román Ortuño Si vos José Javi Se nos desea la famosa Crisa Allí en el cielo Vamos a bailar Leti, Luis, Decker, Perron Muriel y Fabián El bombero Mario Isoe Cochotroy, José Rodrigo Máquer Ángeles Moreno Ven, quise a la voz Y compran tantas amigas De los 8 que hay un meteorito Del planeta Marte El imperio de los favoritos Vémosle, amor, biche Echo y el pavo El pavo Vale, Brecker y la bebecita Romina Su mami Leti Valky Ginellalo Blues No me bebe Topachito Mi brazo para ellos Mis Miguel Martínez Me atrevo a todos Tal vez me digas morir El famoso Chaco Prano Chivo Crema Chobis Chino Chilo Todo el barrio chino En Colombres Se ve con a su padrino El más sabroso Con la gente de la Joaquín Colombres Que chulada, que chulada El Decker y los Puls Con la estación de la R Con la banda de la Magdalena El Poca Madre Con la banda huachicolera Van el Rubio Botas Diablos de historiadores Epis de Zaragoza Breñas de Gravijero Los pelones se llaman inalcanzables Miguel el Padre Maestro Con tu cumbia peruana Y el Cuantorena La banda tica peruana Logos HDF Mi compadre Kiko El que viaja en el bochito Vamos a bailar No queremos agua Ni mucho menos licor Solo saludos El más cabrón Treinta de Chonaca El Chepe y el Chiquis Para mi compadre Paquito Y no los chulos del alto La banda que creció Con el Miguel Sobrinos Anceros Señor Damia Y con los chulos Sus corazones Ese mijo Sus chulos corazones Sabora y la guasada Luisito y vos Somo lo más El Chaneque Pargo y sin Paco Son azul Sabrosazo El más sabroso Para Jonathan y Koki Paco el amor Y los chulos del alto Ahí va El famoso Pepe Trípador Malditos zombies El comandante Paquito El Güem y Mieles Para el Frijol Delgarber Rosberg Para la banda de la 18 Fede López Y la Fuerza 2000 Sonido Maximus Siempre contigo Miguel Martínez Ya estamos aquí Treinta de Chonaca El Chepe y el Chiquis Para el Marramo Y el Piojo Esteban y Fanzo Para el Yomelo El Gemelo 2 Y que Toñito Mompechugas Y Tichucho Yoncito Sandy Gino Marzi Yaki Para Cris Enri 2 Armando Que chulada Que chulada Deba para Andy Del Kiko Estúpides de la Luz Chupándole la macana El Miguel El más sabroso Huesos sabrosos Que mamacitas De la cumbia La Pequeña Lau Su amor Armando Inquietos 10 veces De Tocatrán Tlaxcala Mi futura Higada La Pequeña Lau Miguel Martínez Van el Poche La banda Sabrosa De Tlaxcala Rico El Largo Japones Esme Vale Espuma Y Chantito Fix Julio Milano Y Cochopipi Todos los chulos Del Alto El Maldito Barrio Del Alto Revenas a Maluca La Pequeña Yoseli Yuca Pecos Vichy Nebeli El Pollo Era Miguel Hidalgo Amarte Amarte En silencio Amarte En silencio Amarte En silencio En Vamos a bailar Como dice La banda Milamores El Pionic La familia Vera Peques De la Ciénaga Reñas de Crevijero Dicos y Lle De la gente Miravalle Activo Mojiti Loepo Peña Jimena Marcos El Balón Y Fobia Somor Estela Valmoreno Gaitán Giovanni Vera Marcelo Enano Pagarito De la Rusia Somor Isabel Para Richard Ince De Anasco Banda Chicas Milamores Viene Veranda Gaby Rosa Y Sandra Parachana Y Carnica Hugo Michel Nati Oso de los 26 Tor Karin Satanás Vamos a bailar Dicen Pero no No fue Toda la banda jugosa y fiel estrés Vaya echando al banco el gallo Dioner Rey Diego Guasón Piti Gallo Yogo Mas El Chespiro Toda la banda jugosa Y tienes 13 Ese marihuana Para el banque Samuel Erika Los tres pequeños Eddie Rebeca La Lina Naomi El bombero Valmariano Rodrigo Uriel Perron y Fobia Para el sueco Moreno Ecro Deque Troy Pei Tiséramos La banda Guachicolera Para el chino